Tras abandonar sus estudios de ingeniería civil, se inicia en el mundo del espectáculo, primero como bailarín y más tarde en el mundo del teatro. Debuta en el cine en 1935 con Rosario la Cortijera, aunque el gran éxito de taquilla le llega con la comedia La tonta del bote, rodada cuatro años después junto a la actriz Josita Hernán. El éxito de la película provoca el emparejamiento artístico de sus protagonistas, que volverían a coincidir en otros seis títulos. Una vez finalizada la unión artística, Durán continuó una brillante carrera cinematográfica durante los años 40, llegando a convertirse, junto a Alfredo Mayo, en uno de los más destacados galanes de la época. Rodaría en esa etapa a títulos memorables en la historia del cine español, como Eloisa está debajo de un almendro, 1943, y El clavo, 1944. Ambas de Rafael Gil y junto a Amparo Rivelles. Tuvo la culpa Dan, 1944. Y ella, él y sus millones, 1944. De Juan de Orduña, El destino se disculpa, 1945. 1945. De José Luis Sainz de Heredia o La vida en un hilo. 1945. De Edgar Neville, con Conchita Montes. A partir de la década de los 50, comienza el declive de su popularidad. Aunque continuaría interpretando papeles menores en cine hasta su retirada definitiva en 1965. Rueda en esos años. Entre otras, Jeromín, 1953. Un ángel tuvo la culpa. 1959. O el valle de las espadas. 1962. Su hija María, miembro del trío musical Acuario, también se dedicó al espectáculo durante un tiempo.